...consideradas humanas por sus deformidades morfológicas y funcionales. Eran llamados monstruos. Alejandro Jodorowsky los describe como estallidos de imaginación de la naturaleza orgánica. Humanos con un aspecto más original. Pero, ¿qué es un ser humano? Los seres humanos son una especie de seres vivos particularmente difíciles de definir. Son contradictorios, ambiciosos, envidiosos, egoístas. En pocas palabras, parásitos incontrolables. Desde el punto de vista biológico, pertenecen a la única superviviente del género homo. Así es, los seres humanos son chandos. Esa afirmación nunca ha sido amistosamente recibida por los denominados humanos, debido a que están convencidos de que son superiores al resto de la fauna y la naturaleza. Se trata simplemente de un delirio de grandeza, producto de la ignorancia irremediable de esta peligrosa y torpe especie. El nombre latino expresa también otros de los rasgos que se consideran definitorios de la especie, más allá de sus peculiaridades biológicas. Sapiens significa sabio o capaz de conocer. Y es precisamente esa percepción que tienen de ellos mismos la que lo justifica en sus acciones destructivas. La capacidad del ser humano de realizar operaciones conceptuales y simbólicas muy complejas le permite construir estructuras sociales para después descomponerlas por intereses que obedecen a sus instintos primarios. Desde Aristóteles, al hombre se le ha definido en la cultura occidental como animal racional. Los seres racionales hablan. Lo cierto es que hay grupos de seres humanos que se comunican con métodos primitivos y rudimentarios. Si tomamos en cuenta que el lenguaje determina la estructura del pensamiento humano, podríamos decir que aquellos que tienen un dominio más completo de la palabra tienen más capacidad para razonar. Desgraciadamente, la palabra ha ido perdiendo valor a través de los años.